Por esta vez, escúchame, por esta vez, comprándeme Mi corazón se derrumbó y no lo ves Que llevo desatados los zapatos Que me he manchado el cuello con café Que me sobran unos kilos, no sé, pero ¿y qué? Si no ves lo que siento, no lo ves Ven aquí y siéntate, reflexiona y céntrate Lo importante no lo ves Por esta vez, escúchame, por esta vez, comprándeme Mi corazón se derrumbó y no lo ves Por esta vez, escúchame, por esta vez, enterate Mi corazón se derrumbó y no lo ves Que hoy no he acertado el maquillaje Que ando distraída con llorar Que más da, si no estás, si ahora vuelves y te vas Ven aquí y siéntate, reflexiona y céntrate Lo importante no lo ves Por esta vez, escúchame, por esta vez, comprándeme Mi corazón se derrumbó y no lo ves Por esta vez, escúchame, por esta vez, enterate Mi corazón se derrumbó y no lo ves Mi corazón se derrumbó y no lo ves